Los cuatro potros en acción. Partido de la inauguración Francisco de Miranda. Temperada oficial del año 2019. Llega rápidamente Gran Odeo por la parte interior de la cancha. A tomar la delantera Kelsen avanza hacia el segundo lugar. Mientras tanto Scooby está pasando al tercero y se quedó My Ian Champion en el cuarto y un segundo. Los primeros 400 metros del recorrido con el invicto Gran Omero señalando la ruta. Scooby por fuera y Kelsen por dentro. Están peleando el segundo lugar en 24 segundos y 4 quintos. Los primeros 400 metros. Domina Gran Omero con Jaime Lugo en el segundo corre Kelsen con Carlos Rojas. En el tercero avanza Scooby con el jinete Robert Caprila y sigue el último My Ian Champion con Giancarlo Rodríguez. Gran Omero dominando el clásico de inauguración Francisco de Miranda. Saca tres cuerpos en la punta cuando se acercan a la última curva. 47 segundos. Kelsen se cuela por la parte interior y viene la pelea. Kelsen por dentro. Gran Omero por fuera. Domina ligeramente Gran Omero. Kelsen insiste por la parte interior. Gran Omero por la parte externa. Domina Kelsen en el segundo. Un cuarto pero Gran Omero el número uno con Jaime Lugo mantiene su invicto en el clásico. Inauguración Francisco de Miranda. Primero Kelsen. Tercero Scooby. Cuarto y uno. El jinete Robert Caprila y 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 el jinete Robert Caprila. Ahí está dando el momento de la partida en la toma de frente. El otro Gran Omero por la parte interna de camisa roja brincaba a la primera posición. Y el jinete Robert Caprila y el jinete Robert Caprila y el jinete Robert Caprila y el jinete Robert Caprila.